hola a todos bienvenidos una receta más al canal fuego de mortero hoy vamos a hacer un arroz con chuleta es una receta de dani marcía tres estrellas michelin que tiene en su restaurante lobito de mar donde hacemos arroces yo lo he probado in situ y son fantásticos sus arroces capita fina rematados en el horno yo en este caso no tengo chuleta pero vale cualquier tipo de carne podéis hacerlo con cerdo también una pluma o un secreto ibérico y en mi caso lo que voy a hacer es utilizar una picaña de black angust con una pieza grande de kilo y medio he sacado este trozo es bastante interesante porque necesitamos la grasa y ésta tiene bastante grasilla porque al final después del horno vamos a pincelar con esa grasa utilizo un recipiente una paella de 30 centímetros que es la única que me cabe en el horno que como os digo es donde vamos a rematar el arroz y para ello pues he cambiado las cantidades y en mi caso utilizaré 130 gramos de arroz y luego tengo aquí un caldo comprado es de buena calidad no queremos tampoco caldos extremos con demasiada potencia sabor porque la gracia está en el arroz propiamente dicho y en la chuleta y luego ellos utilizan un directo junto con florentino fernández y santiago segura ellos utilizaban un sazonador de estos industriales y a mí esos sazonadores la verdad que nunca me gustaron la paella primera sensación de que es demasiado colorante entonces lo que va a hacer es mi propio sazonador con cúrcuma le voy a meter también un poco de pimienta los clavos comino que tengo aquí que tengo que moler en el mortero junto con un poco de ajo granulado este va a ser mi sazonador y remataremos al final pues con un ahumado de romero romero fresco de mi arbustillo que tengo en la terraza y ya veis qué forma tan diferente de hacer el arroz es sorprendente el primer paso que vamos a seguir es hacer nuestro sazonador para ello vamos a poner una cantidad de comino en este caso son semillas tampoco queremos abusar porque el comillo el comino es bastante potente y puede llegar a ser invasivo vamos a ayudarle con un poco de ajo granulado y luego ya tengo aquí la pimienta y el clavo lo ponemos y vamos a empezar a machacar y lo último que haremos como ya lo tengo en polvo pues es añadir la cúrcuma lo ponemos todo muy bien ya tengo hecho el sazonador mira este es el resultado si lo podéis ver el típico color amarillito cosa diferente y extraña para los que soléis hacer paellas y arroces en casa vale lo que vamos a hacer es echar el arroz con el sazonador y lo vamos a mezclar y vamos a dejar que mezcle bien y por otro lado mira aquí tengo la paellera donde he echado un poquitito de caldo y cuando rompa a hervir vamos a añadir directamente el arroz el caldo ya está hirviendo y ya está mezclado el arroz con el sazonador casero ahora cogemos y lo volcamos aquí y empezamos a remover y dejamos que vaya absorbiendo poco a poco como cualquiera mientras se va haciendo el arroz y poco a poco vamos añadiendo caldo lo que vamos a hacer es nuestra carne la tengo salada y le he puesto de la sartén un poquitito de aceite y primeramente la boya obviamente está atemperada y la vamos a empezar a bajar por ahí por la parte de la grasa para que vaya soltando toda esa grasilla que ya os dije al principio que nos interesa mucho cuando rematemos el arroz tras meterlo en el horno pincelaremos con esa grasa bueno la carne ya la tenemos lista mira aquí está bien selladita luego miraremos el corte ha soltado la grasa dejaremos que se retraiga un poco que pierda temperatura antes de cortarla y luego el arroz mira pruebe de que está hecho ahí está no se cae ni un solo granito precalentamos el horno con función grill a 200 grados y lo meteremos tres minutos mientras se va tirando el arroz en el horno vamos a cortar la carne vamos a hacerlo pues así como en al bies vamos a ver vamos a cortar trozos no demasiado grandes por los extremos está más hecho pero aquí por el centro está hiper jugosa voy a desmontar un trozo para que veáis cómo está la carne mira aquí tiene con la grasa mira está jugosita perfecta es momento de sacar el arroz que buena pinta vamos a ver si lo puedo coger así pero no quedarme mirad este es el resultado y ahora vamos a pincelar la carne bueno ya visteis que la tengo totalmente troceada va soltando su juguito y ahora vamos a tomar la grasa donde hicimos nuestra picaña y vamos a levemente pincelar pincelar para que dé ese gusto a carne no luego montaremos aquí encima la chuleta y ahora os enseño el toque chulo del ahumado ahora vamos con el toque sublime de el romero que lo vamos a quemar con el soplete quemamos aquí un poquitito apagamos lo ponemos aquí y tapamos para que se ahume esto le da un toque final super aromático y bueno genial yo creo que es una de las claves de estar con chuleta aquí tenemos ya el plato listo para servir nuestro arroz de dani garcía del lobito de mar pues sin chuleta pero con una picaña black angus delicioso por cierto si no os habéis suscrito ir abajo a la campanita y si os gustó la receta manita hasta la próxima receta chuleta así es